Hola amigos, bienvenidos a Luna Aventuras. Luna, ¿qué haces? Hola amiguitos, pues estoy aquí pasando el rato en mi patio con esta regadera tan chula. ¿Os gusta? Sí, mucho, pero nos gusta mucho más tu vestido con el lacito azul. Sí, y aquí estoy con mi cerdito. ¡Hala, qué bonito el cerdito! Pero Luna, que no se caiga. No, no se cae, él es muy listo. Hola, soy el cerdito de Luna, me llamo Klaus. Sí, es Klaus, es mi cerdito. Hemos salido a tomar un poquito el sol. Sí, hemos salido a tomar el sol. Luna, ¿no te da miedo que se caiga tu cerdito? No, que él no se cae, de verdad. Yo no me caigo, estoy aquí. Pero es que Luna, yo creo que pesa mucho un cerdito para estar sujeto en una planta, ¿no? Es que está aquí encima de las hojas y los cerditos están gordos, Luna. Yo no sé esto lo que puede pasar, ¿eh? Que no te preocupes. Bueno, vale, vale, yo no me preocupo, yo no digo nada. Es que estamos aquí tomando el sol súper a gusto. Eso es verdad, se ve que estáis a gustísimos los dos, ¿eh? Al cerdito no le vendría mal coger un poco de color, que lo veo así muy palidillo, ¿eh, Luna? Sí, es verdad. Cerdito, toma un poco el sol, que estás un poco pálido. Es muy bonito tu cerdito. Gracias, soy el cerdito de Luna. Sí, ya lo sabemos. Bueno, has dicho que vas a tener cuidado, ¿verdad? Ay, 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 que se están moviendo las hojas. Ay, 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 ay. Luna, Luna, yo tengo miedo, el viento, el viento está moviendo las hojas. Ay, 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 lo sabía. Es que os lo estaba diciendo, chicos ¡Ay, se ha caído! Os lo estaba diciendo Que el cerdito no iba a poder aguantar en esa planta Ya, pobrecito, ¿y qué hacemos? Pues lo primero, Luna, es sacarlo del cubo Así, pobrecito, cerdito ¡Ay, se ha manchado, Luna! Vamos a lavarlo en la lavadora, ¿verdad? Sí, lo vamos a meter en la lavadora Porque se ha puesto muy sucio Y yo no quiero que esté sucio Es que se ha caído en el cubo de fregar con toda la guauzada Pues nada, vamos a ponerlo aquí en la lavadora con el jabón Cerramos la puerta Programamos la lavadora ¡Y a la Luna, ya lo tenemos aquí! Sí, a ver si esto empieza a dar vueltas Sí, a ver cómo va el cerdito dentro de la lavadora, ¿verdad? No tiene miedo, ¿no? No, no tiene miedo, él es muy valiente Vale, menos mal, porque la verdad es que estar en una lavadora Mirad, mirad, que no para de dar vueltas A mí me daría bastante, bastante miedo Pero el cerdito parece que está en su salsa Luna, ¿dónde está? Se nos ha perdido entre la ropa ¡Ay, ay, 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 ay! Ahora no lo veo, no lo veo ¿Tú lo ves? No, yo la verdad es que tampoco lo veo Vamos a hacer una cosa Vamos a esperar a que la lavadora dé alguna vuelta más Y así a lo mejor la ropa se mueve un poco y lo vemos Venga, fíjate, fíjate bien, fíjate bien A ver, es rosa Es que hay un pijama rosa por ahí que me está despistando No, 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 no lo veo, Luna Tú tampoco, ¿verdad? ¡Ay, ahora sí, Luna, está ahí! Está ahí Estoy bien, tranquilas, estoy muy bien ¡Ay, mira, Luna, qué majo! Encima nos ha dicho que está bien Y se está poniendo súper guapo y súper limpio, ¿verdad? Sí, a mí la lavadora me gusta mucho porque da muchas vueltas Y hay jabón y agua Y meto una cosa súper sucia y me sale limpia como el primer día La verdad es que sí, es un gran invento Y podemos lavar un montón de cosas, como a tu cerdito, ¿verdad? Sí, seguro que se lo está pasando bien y todo, dando vueltas Mira, él siempre se queja de que nunca lo llevo a ningún sitio Pues esto es como haber ido a un parque de atracciones, pero mucho mejor Es verdad, mira, bien mirado Tiene un parque de atracciones acuático Bueno, esto ya ha terminado Venga, vamos a abrirlo y a ver cómo ha quedado mi cerdito Cerdito, ¿dónde estás? Mira, está aquí, está aquí ¡Guau, qué limpio estás, cerdito! Muchas gracias, Luna Me siento fenomenal Aunque me gustaría ahora secarme un poco al sol Pues sí, cerdito, tienes razón Ahora te tendríamos que secar un poquito al sol Para que estuvieras ya perfecto Y no te constipes Porque si no, empezarás a atornudar Y te pondrás malito Y te tendré que llevar al veterinario ¿Qué te ha parecido lo de la lavadora? ¿Te ha gustado? Sí, Luna, me ha encantado Daba muchas, muchas vueltas Y había agua fresquita y jabón Y me lo he pasado bomba ¡Qué bien, me alegro! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!